El 17 de julio de 1980 fue brutalmente torturado y asesinado el político, escritor, cineasta y docente universitario Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz es recordado por su labor como parlamentario de la República, fundador del Partido Socialista I y luchador incansable en defensa de los recursos naturales. En 1969, como ministro de Minas y Petróleo, impulsó la nacionalización de la Gulf Oil Company. Como diputado, impulsó en 1978 y 1979 un juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez, por delitos que abarcan desde la protección al narcotráfico, el nepotismo, la venta de tierras fiscales en beneficio propio, malversaciones y crímenes de lesa humanidad. El 17 de julio de 1980 se produjo el sangriento golpe de estado protagonizado por Luis García Mesa Tejada y Luis Arce Gómez. Durante el asalto a la central obrera boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz cae gravemente herido por una ráfaga de metralla. Es secuestrado y torturado por militares bolivianos y paramilitares argentinos para finalmente ser asesinado. Sus restos continúan desaparecidos hasta la actualidad, engrosando la lista de víctimas de las dictaduras producidas en Latinoamérica. Marcelo Quiroga Santa Cruz es el símbolo de la consecuencia y la responsabilidad política con el país. Es un hombre que le entregó su vida a la democracia boliviana. Se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a reducir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable. y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestros deberes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!